¡Hola! Cumbia Vamos a ponerle el sabor al sabor, dice Cumbia Escucha que bonito tema, hermanos y caballeros, el tema se llama, se titula La Cumbia Maestra esta noche Dice Un grupo de los chumpetones Y la princesa son lidera Publicidades de la Flaky Cumbia Oye que bonito empieza, dice Cumbia Vamos a empezar a bailar, dice Cumbia 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 Una cumbia maestra Cumbia 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 Jorge Tosquí y publicidad en la Flaquis Cholula ¡Una cumbia maestra! ¡Oye, lo robo del poderoso! Un tema de treno esta noche Como dicen que dicen Baila, goza, baila, goza, baila, goza, baila, goza Esta noche se vuelve a la placa y el grupo de chupetanes Churrula Como dice, una cumbia maestra Cum, 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 cumbia Y que suena la hija rica de los chupetanes Tema nuevo disco nuevo De publicidad de la Blackies La cumbia maestra Y que suena la hija rica Cum, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Oye, como dice El grupo de chupetanes Publicidad de la Blackies Churrula La cumbia maestra esta noche Es así que ahora presentamos Baita rosa, baita rosa, baita rosa, baita rosa ¿Cómo dice que dice? Esta noche va muy blanquita, sí señor Publicidad en la Blackface, Choluda Cumbia, 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 cumbia Sonido Coco, música, música Esta noche va a José Márquez, toda mi gente San Vincenzo es el sabor ¿Cómo dice? Ajá Esta noche para el amigo Ese famoso Santiago, toda la gente San Miguel Canoa Yes, 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 yes El ingeniero butcho El ingeniero butcho Sonido Coco Cumbia, 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 cumbia Oye, qué sabor ¿Cómo dice? Sí Yes, 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 no Ahí lo pueden ver Mientras y caballeros y señores esta noche Conc-con-co-con-con-con-co-con-co-con-co- ¡Suscríbete!